Amén. 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 Me escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie pueda provocarme ningún daño. Amén. 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 Y ahora, con la autoridad que tengo por ser sacerdote en nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, a todos aquellos que recen este rosario, a todos aquellos que escuchen este rosario, en el lugar donde lo escuchen, el lugar donde lo recen, sello, su consciente, inconsciente, subconsciente, sello, su razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual, sello, todo lo que son, todo lo que tienen, todo lo que pueden, todo lo que saben y todo lo que aman, queda sellado y protegido, con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, sello, su pasado, su presente, su futuro, sello, sus planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes, enfermedades, sello, su persona, su familia, sus posesiones, su árbol genealógico y a todos sus registros, los escondo en la llaga de la mano derecha de nuestro Señor Jesús, los escondo en la llaga de la mano izquierda de nuestro Señor Jesús, los escondo en la llaga del pie derecho de nuestro Señor Jesús, los escondo en la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesús, los escondo en la llaga del costado herido de Jesús, los escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie pueda provocarles ningún daño. Amén, amén, amén. Y ahora realizamos en fe nuestro rosario de la llama de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo adoro las llagas de tu sagrada cabeza, con dolor profundo y verdadero. Permite que todos mis pensamientos en este día sean actos de amor por ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo adoro las llagas de tu sagrado hombro, con dolor profundo y verdadero. Permite que todos los trabajos, penas y enfermedades en este día sean actos de amor por ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo adoro las llagas de tus sagradas manos, con dolor profundo y verdadero. Permite que todo trabajo de mis manos en este día sea un acto de amor por ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo adoro las llagas de tus sagrados pies, con dolor profundo y verdadero. Permite que cada paso que dé en este día sea un acto de amor por ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo adoro la llaga de tu sagrado costado, con dolor profundo y verdadero. Permite que cada latido de mi corazón en este día sea un acto de amor por ti. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me arrepiento de haberte ofendido, por ser tú infinitamente bueno. Y te propongo con tu gracia no volver a pecar. Amén. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímalo Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha concedido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora, me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invocación al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Ven, Santo Espíritu, ven, dulce Consolador. Llena nuestras almas de tu purísimo amor. Amén. Oración de consagración al corazón inmaculado de María. Oh corazón inmaculado de María, lleno de bondad, muéstranos tu amor. Que la llama de tu corazón, oh María, descienda sobre toda la humanidad. Nosotros te amamos con todo nuestro ser. Pon en nuestro corazón el amor verdadero, para que así tengamos un deseo continuo de ti. Oh María, de corazón dulce y humilde, acuérdate de nosotros cuando estemos en pecado. Por medio de tu corazón inmaculado y materno, concédenos ser curados de toda enfermedad espiritual y física. Haz que siempre podamos ver la bondad de tu corazón maternal y podamos convertirnos por tu llama de amor. Amén. Oración milagrosa. Señor Jesús, me presento ante ti tal como soy. Te pido por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Por favor, perdóname. En tu nombre perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, a los espíritus maléficos y a todas sus obras. Me entrego por completo a ti, con todo mi ser. Señor Jesús, ahora y siempre te invito a entrar en mi vida. Te acepto como mi Señor, Dios y Salvador. Cúrame, cámbiame, fortaléceme en cuerpo, alma y espíritu. Ven Señor Jesús, cúbreme con tu preciosa sangre y lléname del Espíritu Santo. Te amo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús. Te doy gracias. Te seguiré cada día de mi vida. Amén. María, Madre mía, Reina de la Paz, de los ángeles y de todos los santos, ayúdame. Amén, amén, amén. Misterios del Santo Rosario. Primer misterio gozoso. La encarnación del Hijo de Dios. Primer misterio de luz. El bautismo en el Jordán. Primer misterio doloroso. La oración de Jesús en el huerto. Primer misterio glorioso. La triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a aplicar el efecto de este primer misterio por nuestra persona. Y clamamos al Señor que venga a nosotros y acepte lo que somos, lo que tenemos, lo que podemos, lo que sabemos y lo que amamos. Ofrendamos al Señor nuestra vida, nuestra historia y clamamos, suplicamos que venga en nuestro auxilio y nos rescate de las garras del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre nuestra, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre nuestra, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre nuestra, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre nuestra, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre nuestra, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre nuestra, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre nuestra, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre nuestra, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre nuestra, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre nuestra, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu gracia y misericordia. Amén. Corazón doloroso e inmaculado de María, ruega por nosotros que nos refugiamos en ti. Madre de Dios y Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Por este santo rosario, atamos a tu inmaculado corazón, a nuestra familia, a nuestros enfermos, a nuestros difuntos, a nuestra comunidad, a nuestro México, sálvanos. Segundo misterio gozoso, la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Segundo misterio de luz, la autorrevelación en las bodas de Caná. Segundo misterio doloroso, los azotes que el Hijo de Dios padeció atado a la columna. Segundo misterio glorioso, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre nuestra, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre nuestra, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre nuestra, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre nuestra, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre nuestra, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre nuestra, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre nuestra, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre nuestra, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre nuestra, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre nuestra, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu gracia y misericordia. Amén. Corazón doloroso e inmaculado de María, ruega por nosotros que nos refugiamos en ti. Madre de Dios y Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Por este santo rosario, atamos a tu inmaculado corazón a nuestra familia, nuestros enfermos, nuestros difuntos, a nuestra comunidad, a nuestro México. Sálvanos. Tercer misterio gozoso, el nacimiento del niño Jesús en Belén. Tercer misterio de luz, el anuncio del reino de Dios, invitando a la conversión. Tercer misterio doloroso, coronan a nuestro Señor Jesucristo con espinas. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Oramos en este instante, entregando al inmaculado corazón de la Santísima Virgen María a nuestras familias. Esa familia que está dividida, que está en crisis, que está pasando por momentos difíciles, en cualquier línea económica, moral, religiosa, de choque. Pidamos por nuestras familias pidiendo al Señor, que por la intercesión poderosa de la Santísima Virgen María, nuestras familias caminen siempre al encuentro del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre nuestra, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre nuestra, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre nuestra, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre nuestra, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre nuestra, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre nuestra, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre nuestra, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre nuestra, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre nuestra, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre nuestra, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu gracia y misericordia. Amén. Corazón doloroso e inmaculado de María, ruega por nosotros que nos refugiamos en ti. Madre de Dios y Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Por este santo rosario, atamos a tu inmaculado corazón a nuestra familia, nuestros enfermos, nuestros difuntos, a nuestra comunidad, a nuestro México. Sálvanos. Cuarto misterio gozoso, la presentación del niño Jesús en el templo. Cuarto misterio de luz, la transfiguración. Cuarto misterio doloroso, nuestro Señor Jesucristo, carga la cruz, camino del Calvario. Cuarto misterio glorioso, la asunción de la Santísima Virgen María, en cuerpo y alma, al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre nuestra, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre nuestra, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre nuestra, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre nuestra, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre nuestra, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre nuestra, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre nuestra, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre nuestra, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre nuestra, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre nuestra, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu gracia y misericordia. Amén. Corazón doloroso e inmaculado de María, ruega por nosotros que nos refugiamos en ti. Madre de Dios y Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Por este santo rosario, atamos a tu inmaculado corazón, a nuestra familia, nuestros enfermos, nuestros difuntos, a nuestra comunidad, a nuestro México. Sálvanos. Quinto misterio gozoso, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Quinto misterio de luz, la institución de la Eucaristía, expresión sacramental del misterio pascual. Quinto misterio doloroso, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Quinto misterio glorioso, la coronación de la Santísima Virgen María como reina y madre de todo lo creado. Oramos en este santo rosario por nuestros enfermos, por nuestros difuntos. Vamos a orar por aquellos que están enfermos no solamente del cuerpo, sino del alma, los enfermos de algún pecado, los enfermos por algún vicio, por aquellos que ni siquiera se han dado cuenta que están enfermos. Y por lo tanto, oramos por los difuntos, por los que se han adelantado al camino, pero por aquellos que están viviendo ya una muerte espiritual. Entregamos a nuestra patria, a México, y clamamos que se acelere el tiempo y el espacio de que México sea consagrado al inmaculado corazón de la Virgen María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre nuestra, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre nuestra, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre nuestra, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre nuestra, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre nuestra, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre nuestra, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre nuestra, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre nuestra, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre nuestra, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre nuestra, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu gracia y misericordia. Amén. Corazón doloroso e inmaculado de María, ruega por nosotros que nos refugiamos en ti. Madre de Dios y Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Por este santo rosario, atamos a tu inmaculado corazón a nuestra familia, nuestros enfermos, nuestros difuntos, a nuestra comunidad, a nuestro México. Sálvanos. María, 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 ven María, 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 María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María Santísima, hija de Dios, Padre, Virgen Purísima, antes del par. En tus manos encomendamos nuestra fe para que la alumbres. Llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios, Hijo, Virgen Purísima, en el par. En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes. Llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima, después del parto. En tus manos encomendamos nuestra caridad para que la alumbres. Llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, templo, trono, sagrario, de la Beatísima Trinidad. Líbranos de vivir y morir en pecado mortal. Virgen concebida sin la culpa del pecado original. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, oh clemento, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Padre Celestial, que eres Dios, ten piedad de nosotros. Espíritu Santo, que eres Dios, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Jesucristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Virgen, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Incorrupta, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Venerable, ruega por nosotros. Virgen Laudable, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Misericordiosa, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros. Vaso Espiritual de Elección, ruega por nosotros. Trono de la eterna sabiduría, ruega por nosotros. Vaso precioso de la gracia, ruega por nosotros. Vaso de verdadera devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los Enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los Afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros. Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los Profetas, ruega por nosotros. Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los Mártires, ruega por nosotros. Reina de los Confesores, ruega por nosotros. Reina de las Vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los Santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin la culpa original, ruega por nosotros Reina elevada al cielo, ruega por nosotros Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros Reina de la familia, ruega por nosotros Reina de la paz, ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, óyenos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, te rogamos Dios y Señor nuestro, que concedas a nosotros tus siervos, perpetua salud de alma y cuerpo, y que por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, seamos libres de las tristezas de la vida presente, y gocemos de las alegrías de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Rezamos un Padre nuestro, Ave María y Gloria, por las intenciones del Santo Padre y las benditas almas del purgatorio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas, que nuestros corazones latan al unísono, que nuestro interior sienta lo mismo, que el pensamiento de nuestras mentes sea uno, que nuestros oídos escuchen juntos el silencio, que nuestras miradas se compenetren profundamente, fundiéndose la una en la otra, y que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre para alcanzar misericordia. Amén. Oración a San José, oh Dios, que con tu inefable providencia, te has dignado elegir a San José, por esposo de tu Madre Santísima, concede, te rogamos, que tengamos por intercesor en el cielo, al que veneramos como protector en la tierra. Amén. Haz, José, que vivamos una vida inocente y segura bajo tu patrocinio. Nuestro celestial Patrono San José, tú buscaste hospedaje para la Santísima Virgen en Belén. Ayúdanos a buscar hospedaje para su llama de amor en los corazones humanos. Amén. Oración, oración, que es la forma de transmitir la llama de amor. Yo pongo un haz de luz en tus manos. Es la llama de amor de mi corazón. A la llama de amor de mi corazón, añade tu amor y pásala a otros. Un nuevo instrumento quisiera poner en sus manos. Les pido encarecidamente que la acepten con gran comprensión, porque mi corazón mira a mi país con gran aflicción. Toma, hija mía, esta llama de amor de mi corazón. Enciende con ella el tuyo y pásala a otro. Con esta llama llena de gracias que de mi corazón les doy a ustedes, enciendan todos los corazones en todo el país, pasándola de corazón a corazón. Este será el milagro que, convirtiéndose en un incendio con su fulgor, segará a Satanás. Jesús, reparte sus gracias a quien recurre a su llama de amor. Apresúrate a pasar la llama de amor de mi madre, para que, así, aparte del país, la mano castigadora de mi padre. Este es el fuego de amor de unión que alcancé del Padre Celestial por los méritos de las llagas de mi Hijo Santísimo. No tengan miedo a la llama que va a encenderse desapercibida, apacible, como una mansa luz. No despertará sospecha en nadie. Ese es el milagro que se producirá en los corazones de ustedes. Misión sublime, propagar la llama de amor. Pongan ya manos a la obra. Estar con los brazos cruzados es terreno preparado para Satanás y el pecado. ¿Con qué les sacudiré? Abran los ojos para darse cuenta del siniestro que cobra víctimas alrededor de ustedes y que amenazan también sus almas. No lo demoren más tiempo. Demasiado tiempo desperdician ya. El maligno trabaja con mayor éxito. Te aseguro, hija mía, una fuerza tan poderosa de gracia, no he puesto todavía a disposición de ustedes, como esta vez, la llama flameante del amor de mi corazón, desde que el Verbo de Dios se hizo carne. No he emprendido yo un movimiento más grande que este, de la llama de amor de mi corazón, que salta hacia ustedes. Hasta ahora, no ha habido nada que tanto ciegue a Satanás. Y de ustedes depende que no la rechacen, porque esto traería consigo una gran ruina. Junto con nosotros, tienes que buscar hospedaje para mi llama de amor, que no es otra cosa que el mismo Jesucristo. Quieres vivir con nosotros, porque ahora partimos, para entregar mi llama de amor. Fuerzas y gracias, la recibirás de nosotros, de Jesús y María. Una gracia tan grande, la llama de amor, solo ha sido concedida a muy pocos. Ahora Satanás se quedó ciego, y por unas horas ha dejado de dominar en las almas. Es sobre todo el pecado de lujuria el que cobra tantas víctimas. Como Satanás ahora está impotente, ciego, los espíritus malignos están mirando, tiesos e inactivos, como si se hallaran en un letargo. No saben qué ha pasado. Satanás ha dejado de darles órdenes. Y mientras las almas se liberan del dominio del maligno, han hecho buenos propósitos, contrarios a la desidia. Cuando se despierten al nuevo día, en millones de almas, se habrá robustecido el buen propósito de la conversión. Tomen parte todos, en mi obra de salvación. Aquí te doy la llama de amor de mi corazón. Enciende con ella el tuyo, y pásala, por lo menos, a un alma. La mano de Dios se posó sobre mí, y yo clamo el don de Dios. Ven dedo de Dios como un rayo y como un relámpago. Pósate en la Virgen María. Ordena, somete, haz homogéneo el corazón de la madre al corazón del hijo. Ordena y somete. Que sea encendida en este momento la llama de amor del inmaculado corazón de María, en esta vela, en esta casa, en esta familia, en este lugar donde se esté orando, rezando, implorando la misericordia del Todopoderoso, desde el inmaculado corazón de la llama de amor. Ordena y somete, que en giros, en la divina voluntad, sea encendida la llama en los corazones, en la frente y en las palmas de las manos, y todo sea nuevo, en giros, en la divina voluntad. Amén, amén, amén. Amara sere abarara amai, en amamai, o sonomoyen, e barerara amai, en amamai, o bororororomo sonomoyen, amai. Amén.